Palabra del Señor, así que gozémonos y alegrémonos a oír Palabra del Rey Gloria a Jesús Es la costumbre de predicar el pastor, dice, siéntese Gloria a Jesús, a ver ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos aún respiran? Coja más oxígeno porque le va a hacer falta en esta noche Amén Que el Señor le bendiga en esta hermosa y maravillosa noche, amén Que el Señor le bendiga a las hermanas, a las princesas guerreras Que el Señor también bendiga a estos príncipes Estos reyes Alábe se puede Amén Que Dios bendiga la cabeza del hogar Que Dios bendiga esos sacerdocios Amén Que el Señor le bendiga más Gloria sea al nombre del Señor, amén Gloria sea al nombre del Señor Le damos gracias a Dios que nos permite una vez más, amén Compartir la Palabra del Señor Pues Estamos un poquito afectaditos, hermano Un poquito nomás Ya apunta inyección, hermano, pastilla Amén Entonces estamos aquí Eso es lo importante, amén Para oír la Palabra del Señor Rápidamente abra su Biblia, amén En el libro de Efesios, capítulo 5 Versículo 25 Gloria a Dios por los que están al lado de sus esposas Aquellos que están lejos de sus esposas No sé si se puede sentar al lado de sus esposas Esta noche vengo romántica Bueno, las que están solteras Escuchen el mensaje Ya muy pronto esa silla que está a su lado Dios la va a llenar con ese idóneo Amén Amén Los que están casados, gloria a Dios Y los que están por casarse Mucho cuidado Tenga ojo Amén Efesios 5, 25 Efesios 5, 25 Vamos a predicar rápido, ven Algo corto Conforme el Espíritu nos guía, amén La Palabra del Señor la leemos honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Un solo Dios Y reza de la siguiente manera Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Oramos Padre eterno que estás en los cielos Mi Rey Dios mío en esta hora vamos a escuchar tu palabra Y que solo la voz del Espíritu Santo se oiga En esta noche Señor Queremos salir edificados Queremos salir transformados Y renovados de este lugar Señor Oh Padre de la gloria mi Rey Señor eterno todo lo que quiera venir a traer Dios mío distracción, interrupción Para que tu mensaje no sea predicado Lo atamos desde ya en la tierra Lo atamos en los cielos Lo desarrayamos y lo echamos fuera En el nombre de Jesús de Nazaret Te pido que añadas sabiduría, ciencia, conocimiento, inteligencia Y que tu palabra Dios mío Salga en esta hora y no retorne vacía Tú hagas lo que tienes que hacer en cada vida y en cada corazón Creyéndote Dios mío Desde ya que tú haces la obra perfecta Te damos gracias Padre Hijo Y Espíritu Santo de Dios Amén y Amén Y usted le da una ofrenda de aplauso al Señor en esta noche Vamos dale fuerte esa ofrenda de aplauso al Señor Amén Puede tomar su asiento Póngase ahí bien cómodo Póngase bien relajadito Amén Pero no permita que el diablo Se selle su boca Amén No permita que el enemigo lo calle Usted alabe a Dios Glorifique a Dios Y si Dios le está hablando Y si Dios le habla por medio de la palabra Usted diga recibo Amén Usted diga sígueme hablando Señor Amén Usted no viva para otro Usted viva para usted Que la palabra también le llegue a usted Amén Hay poder en el nombre de Jesús Y en esta noche queremos compartir esta palabra poderosa Amén Se recuerda que hace ya unos meses atrás Predicamos la palabra del Señor Y llevamos una enseñanza Acerca de la verdadera esposa Amén Y hablamos de los derechos, deberes Y también responsabilidad de que tiene una mujer Y eso estuvo claro Amén Y Dios habló a nuestras vidas ¿Cuántos lo creen? ¿A cuántos Dios les habló? Pero en esta noche Ahora vengo a hablar a los esposos ¿Cuántos esposos hay aquí que alaben a Dios y glorifican su nombre? Amén En esta noche vamos a hablar Vamos a compartir la palabra del Señor Con un tema muy hermoso Amén Mire, ni siquiera tenía el tema Estando sentada y Dios me lo dio Ahorita está el tema Y me dijo El tema es Un esposo a la imagen de Cristo ¿Cuántos alaben a la gloria del Señor? Un esposo a la imagen de Cristo Amén Cuando hablamos de un esposo a la imagen de Cristo Hablamos de un hombre Lleno del poder de Dios Un hombre respetuoso Un hombre apasionado por Dios Amén Un hombre apasionado por las almas Y sobre todo Un hombre entregado también Por el bienestar Y el cuidado y la protección De la familia Amén Y es así como Pablo habla A los efesios En el capítulo 5 Versículo 25 Y se enfoca Precisamente En el hombre Amén Y el consejo que da Pablo al hombre Es que le dice Maridos Amad A vuestras Mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó Dice Pablo A sí mismo Por ella Pablo exhorta Aconseja A los hombres En las iglesias A los esposos Amar A sus mujeres De la misma forma En que Cristo Amó Y ama A la iglesia Llegando a sí Dice que hasta Entregó su vida Por ella Quiere decir Que ustedes Esposos que están En esta noche Usted tiene que amar A su esposa Hasta estar al punto De perecer Hasta la muerte Amén Y uno de los consejos Que da Pablo Es acerca Del modelo Que le enseña Al hombre El modelo Cristiano Para la conducta Del esposo Siendo así Que pone Por ejemplo A Jesucristo Amén En otras palabras Dios espera Que los esposos Cristianos Se sacrifiquen Amando A sus esposas Y a su nombre Que las amen De tal manera Que las amen Incondicionalmente De la misma forma En que nuestro Salvador Jesucristo Nos ha amado Y Pablo dice Maridos Amad A vuestras Mujeres Y cuando dice Amad Dice Está hablando De que tú Como esposo Tienes que aprender A respetar A valorar A considerar Y a tener En gran estima A la mujer Que Dios Te dio Por esposa Y por ayuda Idónea Cuanto salaba La gloria Del Señor Pablo dice Amad A vuestras Mujeres Amén No dice Golpearlas No dice Maltratarlas No dice Irrespetarlas Porque Hermano Esto es una realidad Que dentro De la iglesia Hay hombres Todavía Llenos De machismo Llenos De egoísmo Que todavía Maltratan A las esposas Todavía Las golpea Todavía Las insultan Aleluya Y muchos Para no levantar La mano Contra la esposa Usan el Maltrato Verbal Usan el Maltrato Psicológico Pero lo que Pablo está Recomendando A la iglesia Y a los esposos Es que usted Aprenda A amar Aquella Que está Contigo Aleluya Aquella Que te soporta Aquella Que decidió Compartir Su vida Contigo Yo sé Que los hombres No van a Alabar En esta noche Pero usted Sea valiente Cuando yo Predicaba Las mujeres Se gozaban Alababan A Dios Amén No Menospreciarla No golpearla No Lastimarla La Biblia Nos aconseja Que el hombre Tiene que tratar A su esposa Como a su Propio Cuerpo Usted agarra Un palo Y se da En la cabeza ¿Usted agarra Un látigo Y se azota ¿Verdad que no? ¿Usted qué hace? Usted hasta se cuida De no tropezar Usted se cuida Su cuerpo Muchos hacen Hasta gimnasia Otros se meten A hacer Ficnis Porque usted Cuida su cuerpo Y Pablo aconseja Que de la misma Forma En la que tú Cuidas tu cuerpo Tú tienes que cuidar A la mujer Que está contigo Porque esa mujer Que está contigo No es cualquier mujer Esa también Es una sierva De Dios Esa también Es una hija Del Rey De Reyes Y Señor De los señores Que Dios Te la ha dado Pero no para Que tú la maltrate No para que Se la humille No para que Se la desprecie No para que Se la avergüence Sino para que Se la honre Se la respete Y se le dé El valor Que ella Merece Cuanto salaba La gloria De Dios Efesios 5 28 Mira lo que dice Aquí Del 28 Al 29 Dice Dando el consejo Pablo Así también Los maridos Deben amar A sus mujeres Como a sus mismos Cuerpos El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Porque nadie Aborreció jamás A su propia carne Sino que la sustenta ¿Qué más hace? Y la cuida Como también Cristo A la iglesia Nadie Nadie Jamás Rechazó Su propio Cuerpo O usted Alguna vez Se ha parado Enfrente del espejo Y usted se ha visto Que la mano La tiene media tronchada Los dedos desviados Y usted ha dicho Uy no Esta mano no me gusta Me la voy a machetear O alguna vez Usted se ha parado En el espejo Y se ha visto Medio gordito Ahí con el Con el ministerio Crecido Y usted ha dicho Uy no Mucha barriga Hay que volarla O usted se ha parado En el espejo Y ha dicho Estos ojos Los tengo bizcochos Me los voy a arrancar ¿Verdad que no? ¿Usted qué hace? Usted Se cuida ¿Qué más dice la Biblia? Dice Sino que la sustenta ¿Y qué más hace? Y la cuida Como Cristo A la iglesia Amén Entonces ¿Qué es lo que Dios Espera De usted caballero Que me escucha En esta noche? ¿Qué es lo que Dios Espera de usted? Que el esposo cristiano Este dispuesto A darlo todo Incluyendo Hasta la vida Si es necesario Por el beneficio Y el bienestar De su esposa Yo no sé cuánto Alaba la gloria de Dios Yo no sé cuánto Glorifican Al Padre Y a su nombre ¿Qué es lo que Dios Espera? Que usted Este dispuesto A darlo todo Por su esposa Hasta la vida Si fuese necesario Si fuese necesario ¿Para qué? Por el bienestar Y los beneficios De su esposa Es por eso Es por eso que decimos Que el esposo Mientras Está agarrado De Dios El esposo Es la imagen De Cristo Amén Así como Cristo Guarda Cuide Y protege La iglesia Así tienen que ser Los esposos Tienen que guardar Cuidar Y proteger A sus esposas Porque Dios No te la ha dado Para que tú La maltrate Dios no te la ha dado Para que tú La humille Dios te la dio Como ayuda Idónea La Biblia dice Que en el principio Cuando Adán Ya había sido Creado Dice que Jehová Vio Que no era bueno Que el hombre Este solo Si así no más Tienen cara De escurrido A veces Entonces Dios dijo No es bueno Que el hombre Este solo Desde ahí Se dio cuenta Que el hombre Solo No sirve para nada Amén Es broma Entonces Dios dijo A este le hace falta Algo Y que hizo Una ayuda Idónea Y la sacó De su mismo cuerpo Si Para que Para que lo que ella sienta Él también pueda sentirlo Para que lo que ella sufre Él también sufra Por eso Él la tomó De tu costado Si no Él podía Haberte dado Una jirafa Él podría Haberte dado Una perra O una burra Pero esa no era La expectativa De Dios Dios agarró Esa costilla Tuya Y formó Ese ser maravilloso Que tienes A tu lado Cuanto Alaba la gloria De Dios Aunque negrita Aunque gritona Aunque gordita Pero esa es la que Dios Agarró De tu costilla Y la formó Cuanto Alaba la gloria De Dios El 23 dice Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo Es cabeza De la iglesia La cual es su cuerpo Y Él es Su salvador ¿Cuál era el plan De Dios? ¿Cuál es el plan De Dios aún? De que ya La pareja No sean dos El plan de Dios No es de que la pareja Esté dividida Sino que sean Uno Solo El plan perfecto De Dios No es que usted Ande dividido Con su esposa No es que usted Se enfrasque en usted Y olvide A la que está A su lado Amén El plan de Dios Es que Ustedes En pareja Hablando en la pareja Sean uno solo Para los que están Casados Para los Para las que están Por casarse Abra bien los ojos Porque el rato Que usted se case Mire Tiene que aguantar Porque cuando usted Está enamorado No ve nada Después de que se case Usted ve que era Ojón Que era gordiflón Que era negro Que era dientón Que era narizón Que era orejón Después de que Estás casado Te das cuenta De todas esas cosas Porque la gente Dice que el amor Es ciego Y en parte Tiene razón Amén Entonces Tú que no estás Casado todavía Tienes que abrir Bien los ojos Para que Para que te llegue Un esposo Conforme a la imagen De Cristo Porque un esposo Conforme a la imagen De Cristo Te va a respetar No te va a maltratar No te va a engañar No te va a maltratar Bendito sea el nombre Del Señor Así como los que Están aquí En esta noche Que son como La imagen De Cristo Amén Entonces El plan de Dios Ya no era Que sean dos Sino que sean Uno solo Ahora conmigo Marcos 10 8 Vamos a ver Marcos 10 8 Está escuchando Esposo Tienes que tener La imagen de Cristo En tu vida Ser como Cristo Pero no Él es como Cristo Marcos 10 8 ¿Qué dice la palabra Del Señor? Y los dos serán Una sola Carne Así que no son Ya más dos Sino Uno El Señor dijo Ya no serán Más dos Sino Uno O sea Lo que el esposo Tiene Le pertenece A la esposa Todo lo que La esposa Tiene Y posee Le pertenece También Al esposo Es más La Biblia dice Que Ni tu cuerpo Es tuyo Cuando ya te casa Ni tu cuerpo Te pertenece A ti mujer Sino que le pertenece A tu esposo Y tampoco Tu cuerpo Es tuyo Esposo Sino que le pertenece A tu esposa Cuando ella Quiere entonces Si usar ese cuerpo Lo usa a la hora Que sea Pues no es tuyo Amén Y cuando Escucha Cuando el hombre Quiere usar ese cuerpo Tampoco es tuyo Deja lo que fluya Y a su nombre Amén Entonces Lo que Dios quiere Es que ya no sean dos Sino uno Todo lo que tiene Tu esposo Es para tu esposa Para disfrutarlo Mutuamente Todo lo que tiene Tu esposa Es para tu esposo Amén Disfrutarlo Mutuamente Porque En el amor No hay egoísmo Hay esposo Como dice el dicho Jalan agua Para su molino Si no hay aquí Entonces A quien Dios Le está hablando Amén Hay esposo Que pelean Cada quien Busca lo suyo Un esposo A la imagen De Cristo Jamás puede pensar Que el puede Buscar lo suyo Y que su esposa Busque lo de ella Porque el amor No es egoísta Egoísta Donde hay amor No hay egoísmo A veces me ha tocado Estar comiendo Con alguno Y viene el esposo Y Dame a probar Hermano Esa mujer Está con la cuchara Le dan la cabeza Ya Este es mi plato Afrentoso Dios mío No se trata De una coinonía Que hay entre el esposo Si el quiere probar De tu plato Deja lo que pruebe Lo que no se sebe Tampoco Obvio Pero cuál es el problema De que hay esposo Que solo buscan Su bienestar Solo buscan Estar bien ellos Que importa Cómo ande la esposa Que importa Cómo se sienta La esposa Cuando ese No es el ejemplo Que Jesucristo Da al hombre Sino que le dice Yo amo a la iglesia Y por la iglesia Me entrego Hasta la muerte Así tiene que ser El hombre Amén Compartir Con su esposa No sea Egoísta Hay hombres Dentro de las iglesias Que son Egoístas Ellos Si quieren Andar bien vestido Ellos Si quieren Zapato nuevo Ellos Si quieren Andar Oloroso Pero que la esposa Ande con esas zapatillas Con tres Tres tiras Arrancadas Olorosa A limón Porque no tiene Ni par Desodorante Y todas Mal vestidas Y eso no debe Existir A la iglesia Porque cuando Tú eres Lavado Y redimido Por la sangre Del cordero Ya tú eres Una nueva Criatura El egoísmo Queda afuera Aleluya Ahora que tú Aprendes A compartir Hay esposas Que cuando Trabajan Dejan la plata De una vez En el banco No la sacan Como también Hay unos Que le pagan Y todo A la mujer Y después No tienes Un dolarito Ahí que me Presta Para comer Un dolarito Todo un exceso Es malo Hay esposos Que guardan La plata Y por Ávaro Los ratones Se la tragan Hermanos Ya no saben Si levantar La cerámica Y guardar Ahí la plata Un esposo A la imagen De Cristo Tiene que ser Dadivoso Amén Hermano En la casa Mi esposo No guarda Ni un centavo Porque como Yo soy la que Limpio la casa Donde lo guarda Lo encuentro Amén Mi esposo No hace lo que Tiene que andar Contando Aquí dejo Cuarenta ¿Sabe por qué? Porque cuando Usted tiene un esposo La imagen de Cristo Usted lo respeta Ese esposo No es miserable Ese esposo Confía en usted Bueno Aunque han habido Muchos casos Que hay mujeres Que han desvalijado La plata Que los maridos Le han dejado De todo va hermano De todo va un poco Crean Es algo terrible Amén Pero un esposo A la imagen de Cristo No puede ser así No puede ser avaricioso Egoísta Porque el amor No es egoísta Si no preguntemosle A la iglesia De los corintos Cuando Pablo Les habló Acerca del amor Vaya Primera de Corintios Trece cinco Primera de Corintios Trece cinco El amor El amor dice que Donde hay amor No tiene que haber egoísmo Porque ¿Qué es el amor? Trece cinco ¿Qué es el amor? El amor ¿Qué dice? No hace nada Míreme acá El amor No hace nada Indebido Nada Que vaya a perjudicar A tu A tu esposa Trece cinco El amor No hace nada Indebido No hace nada De lo que te vaya a lastimar Amén ¿Qué más dice? No busca Lo suyo Cuando hay amor En la pareja Cuando hay amor En el hombre En la mujer El amor No deja que tú Solo busques Tu propio provecho El amor No busca lo suyo Porque no es egoísta El amor Se comparte Amén Lo demostramos Con nuestros Hechos Con nuestras Expresiones Amén El amor No hace nada Indebido Tampoco No busca Lo suyo No se Irrita No se Irrita Hermano Hay esposos Que las esposas No le pueden Hacer nada Porque Andan Con la amargura Encima Solo Que hay dentro Que hay dentro De usted No deje Que la raíz De amargura Lo envuelva Hay esposos Que las esposas Tienen hasta miedo Decirles algo Porque todo Les ofende Todo Les lastima Todo Les daña Ahí no Solo escucho Por este lado Acá adelante Nomás Gloria Dios Aleluya Y el reto La tuya Aunque sea Dígame El amor Nos irrita Y sabe Que es lo Más Propio De esto Que no Guarda Rencor No Guarda Rencor Amén El esposo Que es a la Imagen De Cristo Siempre Tiene un Corazón Dispuesto A perdonar Cualquiera Que sea La falta El hombre Que tiene A Cristo Dentro De su Corazón Siempre Está dispuesto A recibir El perdón Cualquiera Que sea El problema Cualquiera Que sea La falta Amén ¿Sabe Por qué? Porque tiene El amor De Dios Dentro De su Vida Y no Solamente Dice Yo tengo El amor De Dios Porque es Fácil Decir Yo tengo El amor De Dios Yo tengo El Señor Yo tengo El Espíritu Santo Pero ¿Qué hay De tu fruto Cuando algo Te pasa? Cualquiera Usted le pregunta A un drogadicto Tú tienes El amor De Dios Y ahí Todo Echado Dice Yo tengo A Dios Tengo El amor De Dios Pero ¿Qué hay De los frutos? No ve que los frutos Revelan Quien tú eres Tú puedes decir Hasta hablar En lengua Pero los frutos Revelan Quien tú eres Amén Esos frutos Revelan Quien tú eres Y el amor Es uno de los frutos Del Espíritu Santo Y que tiene que haber En la vida del hombre Para que sea sensible Para que pueda entender A su esposa Para que pueda entender A la mujer No es que Buscan hasta psicólogos Para poder entender A la esposa Pero es que tú No tienes que buscar Psicólogos Déjate usar Por el Señor Y suelta algo Todo lo guardas Y en saco roto No disfruta Trabajan 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 Pero no disfrutan Del fruto De su trabajo Con su familia Usted sabía Que son pocas Las cosas Que el hombre Puede disfrutar El hombre Disfruta Lo que come Donde duerme Y su familia Son cosas Irreemplazables Eso es lo que Usted más disfruta Amén Por eso es que El hombre Tiene que ser Sabio Amén Tratar a su esposa Como debería Ser tratada La iglesia Porque usted Como esposo Usted es El sacerdote De su casa Amén Usted es Cabeza Usted es Líder Y usted Tiene que saber Tratar a su esposa Porque si usted Viene a una iglesia Y usted trata bien A todas las hermanas Y a todo el mundo Pero a su esposa La trata Como trapiche Usted es un falso Delante de los ojos De Dios Aunque delante De los hombres Tengan otra imagen Otra idea De usted Pero la La imagen Que tiene Dios Y usted Es desastrosa Cuánto le hago Una ofrenda De aplausos Entonces hermano ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay los problemas Dentro de los hogares Porque el hombre Que Dios escoge Y lo pone como cabeza Lo pone como pastor Cuando ese hombre Que es puesto por Dios Como líder Como cabeza del hogar Como pastor De su casa Pierde su lugar Pierde la esencia De Dios Ahí comienzan Los grandes problemas Dentro de la familia Cuando el hombre Deja su lugar Ahí es que vienen Los problemas Ya no estás Con Dios Conectado Tu trato Comienza a cambiar ¿Por qué usted cree Que a veces Hay esposos Que las mujeres Tienen que estar Los arriando Para que oren ¿Cuánto le hago La gloria del Señor? Cuando un hombre Pierde su postura Cuando un hombre Pierde su esencia Cuando un hombre Pierde su autoridad Tendrá una gata fiera Dentro de la casa ¿Qué crees Que hace Respetar Al hombre En la casa La autoridad Que Dios Pone en él Por tu linda cara ¿Qué cree usted Que hacía A Sara Respetar A Abraham Las ganas La vejez Los años No Hermana Hay viejos Sinvergüenza ¿Sabe Lo que Hacía Sara Respetar A tal punto Que le decía Mi Señor Era la presencia De Dios En ese hombre Era la esencia De Dios En ese hombre Y yo no es que Le hablo cuentos De gallera vieja Yo se lo digo Por mi vida Ustedes ve Yo soy más alta Que el pastor Creo que tengo Hasta más fuerza Que el pastor Pero sabe Que me hace Sujetarme A ese hombre Es la esencia Que porta Ese hombre Y cuando El hombre Pierde eso Entonces Tendrá Una mujer Dándole Cocacho Café Almuerzo Y merienda Vamos a la iglesia Vamos a la oración Vamos a la intercesión Cuando tú Como cabeza Es el que tiene Que estar arriando A la familia No ve que Dios A ti Te va a pedir Cuenta Por tu familia Te va a pedir Cuenta Por tu esposa Te va a pedir Cuenta Por tus hijos Tú eres El sacerdote En tu casa No puedes Dejar Que Satanás Te quite Del lugar Del lugar Y de la posición Donde Dios Te puso Porque el rato Que Satanás A ti Te mueve De tu principio De tu poder De donde Dios Te puso Todo se te viene Al piso Ya esa mujer Ya esa mujer Ni te respeta Tú le dices Algo No hay respeto No hay respeto Y ese hombre Como ya no tiene El poder De Dios Porque es el poder Que te Mira Dios te da Un poder Para hacer Que tu mujer Se sujete Tú me ves aquí Que yo hablo fuerte Y todo Soy fuerte A veces me enojo Pero allá Decae Porque tú Tienes que respetar La autoridad Si tú no respetas La autoridad Tú no Tú no hables De Dios Amén Cuando tú Pierdes El lugar Y la posición Donde Dios Te puso Tendrás un hogar Destruido Unos hijos Acabados Porque tú Como líder Tienes que poner El ejemplo Pero que es lo que Pasa ahora El varón El jefe De la casa Ya no Ni corrige A los hijos Quiere que la madre Los corrija Quiere que la madre Les enseñe los deberes Quiere que la madre Los atienda Todo tiene que ser La madre Y la autoridad Que Dios te dio a ti Y el poder Que Dios te dio a ti Donde queda Tú tienes Que corregir A tus hijos La madre También Pero hermano Cuando uno Ve a un padre En casa Uno a la madre Le ve la cara Si o no Hermano Yo a mi mamá Yo le correteaba La casa Hasta que la vieja Se cansaba Y yo también Cansaba Y correteaba Pero cuando Veía a mi papá Enfurecido Con el átigo Hermano Mejor no corras Era una elección Ni corras Porque Un avión Eso De Europa Te queda corto Los fusiles Piedrazos Que te entrega Amén ¿Sabe por qué? Porque en el hombre Está la imagen De Dios En el hombre Está la autoridad En el hogar Eso es algo Que usted no lo puede Negar Es algo Que no se puede Negar Esa autoridad Está sobre ese hombre Hermano No dejes que el diablo Te quite esa autoridad Que Dios te ha dado No dejes que te quite La imagen De Jesucristo Porque cuando el hombre Pierde la imagen De Dios Por eso le dicen Mandarina Pierde la imagen De Dios Espérate Dame Me esconder por aquí Ya Hermano Y da hasta fastidio Ver a un hombre Mandarinón Que horrible Hermano Puede que yo Esté donde esté Pero yo siempre Con respeto A mi esposo Pero me toca Ver a hermanas Que no les importa Que esté hasta el pastor De frente Dicen que es estúpido Que terrible Hermano Creo que Creo que a mi Se me sale una palabra De esa Y yo estoy en el Ceol al instante Usted se entiende Usted se entiende Lo que le estoy diciendo A mi se me sale Una palabra De esa Hermano Baje su tumba Y no porque Mi esposo Sea un agresivo Un ogro Hermano Es porque Entonces ¿De qué hablamos? No por la fuerza Es el respeto Es el respeto Amén Pero Pero cuando va a estar Ese respeto ahí Cuando tú seas De adeveras Seas un hombre De Dios Porque si Porque si tú no eres Un hombre de Dios Escucha Pierdes todo Y entonces Tu mujer Te va a decir Ya pues Ahora Vamos a la iglesia Cuando tú le decías Hija del diablo Ahora ella te va a decir Hijo del diablo Das to chuletut Vamos a orar Se cambian los planes Y tú crees Que Dios Está en ese hogar Jamás Dios nunca Se va en contra De los principios Lo que hace Dios Ay este Mandarina Dios mío Se da la vuelta Y se va ¿Cuáles son los problemas Que hay en el hogar? Cuando el hombre Pierde su lugar Y no se trata De hombres Machistas Violentos La Biblia dice Es fuerte Mira tu mujer No quiere ir a la iglesia Esfuérzala Pero con amor Misericordia Hay uno que apunte patada La quieren llevar Al reino de los cielos Y así no es ¿Qué te pasa? Esto es una iglesia No un ring de boxeo ¿A quién patea más? Por eso es que como hombre Tú no debes perder Tu principio No pierdas tu lugar Hay cosas que pasan En la vida Pero tú tienes que Mantenerte en pie Porque recuerda Que el que va Delante de ti Es Jehová De los ejércitos El que te sustenta Es Jehová De los ejércitos El que te da la fuerza Es Jehová De los ejércitos Él te fortalece Él te fortalece Pero no cambies tu lugar No dejes tu posición No entregues la autoridad Que tú tienes Cada uno de nosotros Tenemos una autoridad Pero en la casa La primera autoridad Es el hombre Y que lo escuchen Y que lo escuchen Los grupos Febidistas Llenos del diablo Que se van en contra De la palabra Hablando Mujeres empoderadas ¿De qué? Del diablo Hay que sujetarse A una autoridad Pero el hombre Tiene que mantenerse En esa autoridad Que es Cristo Porque Cristo Se la ha dado Mantente Ahí parado ¿Qué importa Los vientos? ¿Qué importa Las tempestades? Soporta Soporta Porque ninguna prueba Aleluya Que viene Sobre nosotros No viene más De la que podamos Resistir Y a su nombre No pierda su posición Esposos que me escuchan En esta noche Y los que están Por casarse Los que quieren mujer Mire bien Porque hay mujeres Que han tomado a pecho Ese versículo que dice Somos cabeza Y no cola Y se casan Pero es para entrarles A golpe A patada A cachetada A mandar al marido Y como hay hombres Están sinvergüenza Y con tal de estar En la casa metido Y como ella Es la que trabaja Entonces El que trabaja Es el que manda Y como ella Es la que trabaja Dice aquí mando yo Y el sinvergüenza Está en casa Mentido Y dice Amén Cuanto alabo La gloria Del Señor Cuando tú estás Lleno del poder De Dios Así tú trabajas Y así tú generas La plata Tú sabes Que hay una cabeza Sobre ti Y esa cabeza Se respeta Amén Pero esa cabeza Tiene que estar Llena de Dios Porque si esa cabeza No está llena De Dios Hermano En la comisaría Vas a ir a parar A demandar A tu mujer Cuando mi hermano Estuvo preso En la fiscalía Del norte Hombres Hombres Ensangrentados Demandando A las mujeres Yo pensé Que les habían robado Yo pensé Que era que Los habían atersanado Y los habían partido No mi mujer Me dio con el sartén Y la piedra de moler Hombres Demandando A las mujeres En la fiscalía Porque les Porque les habían pegado Bueno Ellos eran impíos Pero dentro de la iglesia También hay Si No ven que como Pierdes tu autoridad Pierdes tu posición Siendo cabeza Termina siendo cola Y entonces ahí Te mandan a lavar Cocinar y planchar Y no es que No lo puedas hacer Tu estás en el derecho De ayudar Si Pero no ya Con un palo en la mano Que te esté arriendo Tu mujer Ay hermano Cuanto lavo la gloria Del Señor El esposo Es la imagen De Cristo Aquí en la tierra Y nosotros Representamos como La iglesia Porque la esposa Se representa Como la iglesia Mucho cuidado Hermano No se deje agarrar Por la vagancia No se deje agarrar Por la flojera Hermano Cuando te des cuenta El diablo Te tiene más pisoteado Que el mismo piso Ahí en la calle Amén Esfuérzate Mira lo que Dios Ha entregado En tus manos Dios te ha dado Un hogar Te ha dado Una familia Te ha dado Una esposa Y un día Tú vas a rendir Cuenta a Dios Por esa esposa Por esos hijos Por eso tú tienes Que estar lleno De Dios Para que cuando tú Trates a tu esposa Recuerda Que ella también Es la esposa Del cordero Y no puedes Maltratarla Porque es así Hermano Hay esposos Que son egoístas Trabaja tú Y cómprate Lo que tú quieres Que yo trabajo Y yo me compro Lo que yo quiero Así no Así no es el evangelio Así no Así no es el matrimonio Porque si usted Quiere trabajar Para darse su gusto Y su placer Entonces usted Se hubiera quedado Soltero Y no hubieran dado Hecho el loco Amén Porque Cada quien Trabaja para lo suyo Ah pero cuando Pero cuando la carne Te está brincando Como tortuga Y quieres aplastarle El ombligo A la hermana Ahí si El trabajo Es mutuo Es que hay que hablar Estos temas Yo sé que Dios Es amor Y que nos vamos Para el reino De los cielos Pero y como Viviendo tú A tu manera Y tu mujer A su manera No hermano El trabajo Es mutuo Lo que le pasa Escúchame Lo que le pasa A mi esposo Y lo que le hacen A él Me lo haces a mí También Si tú le faltas A él A mí me faltaste También No pastora No pastora Yo no le hice Nada a usted No el rato Que tú le faltaste Respeto a él Me lo faltaste A mí Ya no son dos Son uno Tú no puedes Vivir para tu lado Tú no puedes Vivir para tus necesidades Y que tu esposa Viva para la de ella Y que ella vea Cómo se las arreglan No Lo que tú trabajes Se comparte Conociendo la palabra Y los principios De Dios Tu problema No es sólo tu problema Porque así hay matrimonio Ah Tú tienes un problema Arregla tu problema No hermano Cuando hay un problema Sea en el esposo O en la esposa El problema Es para los dos Aquí las cosas Los ilusionamos Los dos Mire mi hermano Escuche Usted sabía que Juan 10.10 Dice que el diablo Vino a matar Hurtar y destruir Verdad Un día yo estoy jugando Con mi esposo A que te tiro La chancleta Usted se ha hecho eso Verdad Hace como que la tira Pero la bota para atrás Hermano El diablo hizo Que esa chancleta Se me pegara en las manos Y me puso contento Ahí relajado Y viendo televisión Y yo decía Ah Que te tiro la chancleta Ya le había hecho La primera Y él como que se asustó Pero la chancleta cayó Hermano Pero la segunda El diablo hizo Que esa chancleta Se pegara en mis manos Mi esposo Acostado ahí Hago el de la chancleta Ahí va Pues es verdad Que se me fue Esa chancleta Hermano El pastor Acostado En el ojo Hermano Yo sentía El diablo Que me decía Aquí estoy Para matar Hurtar y destruir Pero cuando usted Tiene escrito por dentro Usted anda siempre A la defensa Hermano Yo vi a ese hombre Con esa chancleta Que le cayó En el ojo Hermano Cuando él sintió Un peso Sobre su cuerpo Era yo Agarrándole las manos Y ministrándolo Usted sabía Lo que me decía Si ese hombre Se levantaba De la cama Esa chancleta Me terminaba Haciendo pedazos Usted sabe lo que es Un golpe en el ojo Desprevenido Tú ves el infinito Y más allá Amén Pero yo le dije No te preocupes Que tu dolor Es el mío Me duele Que te hayas pegado Por todo el agua La gloria de Dios Eran juegos Sino que A veces los juegos El diablo Se mete en los juegos Para dañar La armonía Él odia Cuando tú estás contento Con tu esposa Él odia eso Porque él no Él no puede Tener eso Creo que La diabla No lo quiere Amén Cuánto le hago La gloria Del Señor El sufrimiento Es mutuo Amén El sufrimiento Es mutuo Ya cuando usted Es una pareja Los dos Sufren Escúcheme Cuando él lloraba Yo le secaba Las lágrimas Cuando yo lloraba Él me las secaba Cuando no había Que comer Yo quería Ayuno Y mi mamá Él decía No si yo ayuno Tú también Es mutuo El padecimiento Amén Pero bueno Hay unos que son Sinvergüenza Que ellos Se llenan El estómago Por fuera Y llegan A la casa Con cara de limón Escurrido Así que no hay plata Y usted lo ve Por la calle Parecen a ping pong Así lleno Pero llegan A la casa Hermano Y no hay plata Para la comida Y la esposa Ya desnutrida En esa casa Que ya hasta la falda Se le cae De lo flaca Que está Porque ese hombre Trabaja tanto Y no tiene plata No eres la imagen De Cristo Por eso que los solteros Tienen que No crea que una mujer Solo es para aplastarle El ombligo Cuando usted quiere Después de que usted Le aplaste el ombligo A esa mujer Le da hambre Y a usted también Amén Esa mujer Tiene que bañarse Tiene que alimentarse Tiene que vestirse Y ponerse olorosa Tú miras a los solteros Ay que me quiero casar ¿Para qué? Para aplastarle el ombligo A mi mujer Sí Ese bonito Que le aplaste el ombligo Te gozas Te deleitas Y después Tiene que andar Mi hijo Dame para un helado Y le pican los piojos Y se los saca Y los mata Y el hermano Para darle los 10 centavos Hace 10 mil oraciones Con sacramento Y por ahí saca 5 Y después 5 en centavito No es la imagen De Cristo Esa es la imagen De un hueso Porque Usted no tiene que esperar Que su mujer Le haga una plegaria Y le ponga 5 velas Para regalarle un dólar Esa no es la imagen De Cristo Esos son los problemas Que hay dentro De los hogares Hombres miserables Tacaños Egoístas Pero yo sé Que Dios En esta noche Va a sacar renovado Esta gente Amén Las zapatillas Se le daña A la esposa Y son Se hacen hasta los ciegos Oye Aplícala de Shakira Ciego Sordo Y mudo La esposa Ya anda con una ropa Que viene todos los días Para la iglesia Media descocida Y trabajan José Trabajan Eso es lo que duele más Que trabajan Y cuando La esposa quiere Para una ropita Que se ponga Ya verse bonita Es que no tengo plata Es que las deudas Escúchame Si tú no pagas rápido Esa deuda Esa deuda No te va a matar Te va a matar Tu mujer Cuanto la va la gloria Del Señor El esposo Tiene que estar Más interesado En el bienestar De su esposa Más Que el de él Eso hace Un verdadero esposo Se ha visto Cuando usted A veces llueve Usted que hace Usted cubre A su esposa Y sus hijos Eso hace El verdadero esposo Pero el sinvergüenza No Mójate Que te va a derretir Y él va con el paraguas El bienestar De tu esposa Tiene que interesarte Más Que el tuyo No es aquella La que te cocina Te lava Te plancha Te atiende Te pare Te pare hijos Me voy Me voy por acá Esa mujer Que tu tienes No es Soyla Es ayuda Idónea Entonces El hombre Como esposo Y como imagen De Cristo Tiene que proteger Y siempre tener Prioridad Es su esposa Cuando tú te casas Después de Dios La prioridad tuya Es tu esposa Es mi madre Lárgate con tu madre Después de Dios Tu prioridad Es tu esposa Esa es la que te conoce Hasta el infinito Y más allá De tu vida Y es la que te soporta Amén o no amén A la madre Se la respeta Se la honra A los padres Se los respeta Y se los honra Pero cuando ya Tú formas Una familia Ahora tu prioridad Es tu familia ¿Sabe por qué? Porque hay bastantes Hermanitos Con la imagen De Cristo Lleno de mamitis Si la mujer No le cocinó Corren de la vieja Soquetona A llevarle las quejas Que tú no tienes Pantalones Usted se ha visto Mírense los hombres Mírense Usted tiene un buen Pantalón Y tiene hasta un cinto ¿Cómo es? El cinturón ¿Sabe para qué El cinturón? Para que te amarren Las polleras Para que te las fajes Y no andes en la casa De tus padres Ni de tu suegro Dando chisme ¿O piensas que tú Piensas que tu mamá Va a venir y le va Muchacha malcriada Pim, pim, pim No Haga eso otro día Ustedes ya no son dos Ustedes son uno En un hogar El esposo Que tiene la imagen De Cristo por dentro Sabe ocupar su lugar Sabe comportarse Amén Y la prioridad De él Es su esposa Después De Dios Porque ella Es la que pasa Contigo Los 365 Días Del año ¿Sí? Ella es la que Te atiende Y no decir Cuando están enfermos Porque los hombres Enfermos Hermanos Eso es otro De nivel de gloria La mujer Está hasta cesareada Está atendiendo El muchacho Con el otro pie Moviendo la lavadora Y por acá Con otra mano Moviendo la olla El hombre Con una gripe Está haciendo La oración De arrepentimiento Cada rato Ya hay que llamar Hasta la ambulancia Amén Entonces Hay hombres ¿Por qué le digo esto Hermano? Porque me ha tocado Escuchar a muchas mujeres Que cuando están Enfermas A esos maridos Les importa Que se mueran Hay mujeres Que me ha tocado Hablar con ellas Oye ¿Qué te pasa? Estoy enferma Pero dile que te compras Ay pastor Ay Claro que no son todos Hay unos cuantos Tu prioridad Por el bienestar De tu esposa Tiene que ser más Para ella Cuando esté enferma Cómprale Su pastillita A lo menos Cuando la mujer Anda en sus días Quizás no a todas Les dé esos Periodos menstruales Terribles Quizás no a todas Y gloria a Dios Por aquella Pero hay unas Que les da De vuelta y media Sea amable Atienda a tu esposa Si está enferma Búscale una pastillita Amén Pero no hermano Tú enferma Oye Yo salgo Y trabajo Llego cansado Esa es la cosa Amén Pero que dice Pedro Acerca de esto Primera de Pedro 3.7 Primera de Pedro 3.7 Amén Amén Escuchen maridos Dios le está hablando En esta noche Amén Y con amor Y misericordia Hubieron algunos Que se me escaparon Porque no vinieron Pero por ahí Les están grabando Para que lo escuchen Amén Primera de Pedro 3.7 Que dice La palabra del Señor Vosotros Maridos Igualmente Dice Viví con ellas Sabiamente Dando honor A la mujer Como a vaso Pero léanlo Con ganas Hermana Dando honor A la mujer Como a vaso Más Frágil Y como A coherederas De la gracia De la vida Para que Para que Vuestras oraciones No tengan Estorbo Sabió usted Que la Biblia Es un manual Que te enseña Todo Te enseña A como Tratar A tu esposa A la esposa No se la trata A gritos No Dice que Tienes que Tratarla Como a vaso Más Frágil Cuando usted Tiene un cristal Así Mira De estos finitos En tus manos Tú lo haces esto Tú lo cargas así Si tú lo manipulas Mal en cualquier momento Esto que es delicado Que va a ocurrir Se va A quebrar Y donde esto Se llegue a quebrar Por la mala Mala manipulación ¿Sabe lo que va a producir eso? Que a la vez Que eso se rompe También te va A lastimar Cada vez que tú Cojas una mujer Para maltratarla Para herirla No creas que te la vas A llevar de risa Lo que tú siembras En ella Lo vas a recibir Y Pedro dice Vosotros maridos Igualmente dice Viví con ellas Sabiamente O sea Usted para vivir Con una mujer Escuchen los solteros Que están aquí Para usted vivir Con una mujer Usted tiene que ser sabio Tener mucha sabiduría De Dios Ah ya está sabiendo Tener el conocimiento De Dios Para que tú puedas Tratar bien A esa mujer Amén Porque no hay nada Más hermoso Que tener Un caballero Por esposo ¿Cuánto le va a la gloria De Dios? No hay nada Más hermoso Que tener Un caballero Por esposo ¿Sabe por qué? Porque no cualquiera Lo tiene Muchos de los que tienen Es unos holgazanes Unos majaderos Que no saben Lo que es respeto Pero la que tiene Un caballero En su casa Que no la trata Como servidumbre Sino que la trata Como reina Esa mujer Supo esperar En Dios Y tiene un regalo De Dios Dentro de su hogar ¿Cuánto alabo La gloria Del Señor? Amén Y quiere que diga Una cosa Este problema No solamente Había en Éfeso Este consejo No solamente Pablo Lo dio en Éfeso A los varones También se lo dio A muchas iglesias Y quizás Si en ese tiempo Hubiera existido Centro de avivamiento También mandaba Una carta a Trinitaria Amén Colosenses 3.19 Colosenses 3.19 ¿Cuál es el otro consejo Que da Pablo? A los caballeros A los esposos Que no sean ásperos Vamos rapidito Colosenses 3.19 Que esté ya mismo Mira el reloj Viene a las nueve Y se quiere ir Nueve y media 3.19 ¿Qué dice la palabra? Yo quiero que la lean Todo así A lo menos los hombres Lean los hombres Con voz fuerte ¿Qué dicen? Los hombres Los hombres ¿Dónde están los hombres Aquí en esta noche? Que ya se los llevo el rato A ver Escuchen mujeres Hagan silencio Que la voz de los hombres Retumba en esta noche Léanlo ¿Qué te está diciendo Jesús? Que ames a tu esposa Y no seas áspero Con ella Escúcheme Míreme acá ¿Sabe que es una persona áspera? Míreme acá un ratito Yo se la explico completita Para que usted No me venga a echar gato Por liebre mañana ¿Sabe que es una persona áspera? Es una persona que carece De suavidad Que es poco delicada O amable En el trato Entonces ¿Qué te está diciendo La palabra de Dios En esta noche? Que no seas duro Que no seas desagradable Que aprendas a tratar A tu esposa ¿Cuándo usted se le acerca A su esposa Y le dice por el oído Princesa ¿Cuándo? A ver A ver los hombres que están aquí A ver los hombres Los hombres Los hombres Todos los días Todos los días Dice que Dice que tú tienes Que no tienes que ser áspero O sea Tienes que ser suave Escúchame ¿Cuántas veces Te le has acercado A tu esposa Mientras está cocinando Y la has abrazado? Mira Te voy a dar un secreto De mujer Anótalo ahí Anótalo Escúchame Cuando tú vayas a abrazar A tu esposa Y ella está cocinando Y ella te dice ¡Ay! ¡Vete para allá! Mentira No le creas Ella está aquí Quiere que tú Lo sigas abrazando Amén Dice la hermana Se me acerca Pero es a pedirme comida Mira Tienes que ser Suave Delicado Con ella Cuando la toques Tócala suave Somos como el cristal Pero algunos No son así suaves Son salvajes Quieren arrancarle la oreja Le cogen el pelo Se lo estremece Le cogen de aquí Ve Y si es gordita Le quieren arrancar La parte que tiene Voluminosa Dice que tienes que ser Suave Delicado Un día Yo estaba cocinando Y mi esposo Se me acercó Y me dijo al oído Estás como Paco Y yo pensé que era Que yo estaba seria Y yo dije Estoy seria Me voy a reír Y me dijo no Porque pensé que Se ha visto que dicen Tienes cara de Paco Mal pagado Entonces yo pensaba Que él me decía Paco Porque estaba brava O tenía el rostro bravo Me dijo Estás como Paco Y yo dije Ah que estoy brava No Me dijo Estás pa' comerte A beso Entonces Cuando usted le dice eso Usted siente el corazón Mira Te sientes Te sientes Diva En ese momento Que ni Jennifer López Te llega a los pies Pero cuál es el problema Pastor Que usted no le ha enseñado A muchos Que se acercan al oído A la esposa Y no le dicen Estás Paco Le dicen Estás como sapo Y si se le acercan No es para darle Una palabra romántica Sino Ya está la comida Tengo hambre ¿Qué te enseña? Dice Que no seas Áspero ¿Sí me entiendes? Vamos a irnos Para acá Que no seas Áspero Sé delicado Usa la misma estrategia Que usa Cuando quieres Aplastarle el ombligo Ajá ¿Cómo te pones Cuando andas Todo lujurioso? Mi amor Te bañas Y andas Pero como eléctrico Mi vida Mi corazón Oiga Tantas palabras bonitas Que le dice Cuando Cuando quiere la cocina Pero por qué No eres así Todos los días ¿Sabe por qué? Porque Lo que tú haces En tu esposa Luego lo recibe ¿Por qué usted cree Que yo le digo A mi esposo Mi osito? Pero Pero hay hombres Que no usan Esas palabras Hay hombres Que no usan Esas palabras Muévete Buena para nada Inservible Pareces Mongola Eres un áspero Y Cristo No está en ti El diablo Es que tienes Por dentro No seas duro Con ella En la forma De tratar Y de bendecirla También Amén Bendísela Tunéala Tunéala Porque tú eres El único Que tiene acceso A ese cuerpo Si Quieres que tu mujer Huele a puma rosa Y ni un perfume Le compras Amén Ahí compras El saquillo De limón Que crees que es pescado Que lo vas a curtir No seas áspero Con ellas Sino que Que tiene que hacer Que dice la Biblia No seas áspero Con ellas No No tiene que ser áspero Termino aquí O sigo Vigilia Amén Sea amable Para tratarla Si Sea amable Con ella Haga como dice La música Sácala Llévala Al cine Cómprale un ramo De rosas Llévatela Al parque Y si estás tan chido Aunque sea Al parque lineal Pero llévala A caminar Sácala De la casa La tienes como Cenicienta La casa Cocinándote Los 365 Días Del año Amén Es necesario Que yo le explique Hermano Porque hay gente Que toma el evangelio Mal Y cree que el evangelio Nomás es de todos los días Tu casa La iglesia De tu iglesia La casa Parte Tiene razón Pero hay un día Que tú tienes que Hicar a tu familia Es que no tengo plata ¿Quién te ha dicho a ti Que para ser feliz Alguien Necesitas tener Los bolsillos llenos Que esto no escuchen Los ábaros Llevan al malecón Con una poma de guineo Con una poma de agua Y cuatro guineo Son capaces Amén No seas áspero con ella Dile palabras bonitas Acércatele Y dile Me encantan tus ojos Aunque los tenga Con catarata O los tenga virado Pero dile Me encantan tus ojos De esos ojos Me enamoré Aunque ella te esté Mirando aquí Y con la otra Esté pensando Hazla reír Y cuando se ría Te vea los dientes Y dile Me encantan tus dientes Aunque pronto No tenga ni dientes ¿Qué importa? Ponle una dentadura Dile como dice Cantares Esos dientes Que parecen Manojos de oveja Ser romántico Anota Anota esos ti Amén Acércatele Y dile Guau Que curvas Que tienes Mujer Aunque de pronto La chica Sea línea recta Amén Un esposo A la imagen De Cristo Que hermosa Que estás hoy día Que hermoso Que hermoso tu cabello Y aunque ni para el champú Le has dado Y tiene ese pelo Que parece nido El pájaro Dile que es hermoso Hermoso tu cabello Amén Porque El adagio O las palabras Que tú le des a ella Ella mañana Te las da a ti también ¿Por qué tú crees Que hay tantas mujeres Que tienen Cara de Cara de Paco Ahora sí Cuántas mujeres Que andan amargadas En la vida Porque tienen Un esposo Que ni siquiera Le he dicho Tus dientes Me gustan Amén Hermano Yo sé que hay Hombres que son Tímidos Pero perdóname Cuando están solos Cuando quieren Aplastar el ombligo No eres tímido Abrázala Bésala Amén Y si Y si Y si ve que no se lava Los dientes No importa Dile Tienes un aliento A cocolón Pero no la denigres Hay hombres que denigran Hace para allá Toda gorda Fea Hace para allá Y a ti Cuando te apestan Los pies Ah Igual tu mujer Te ama Tienes que tratarla bien Sea amable con ella Escúchame Cuando tú eres amable Con ella Ella solita Te va a decir Papi Terminamos O sigo A cuánto le está Agotando el mensaje Más te vale Sé detalloso Ah que no es el día De la madre Tampoco es el San Valentín Que importa Compre una rosa Y si no tienes para comprar Saca una del cementerio Aunque sea Pero llévale una rosa A tu mujer Y si puede llevar la cruz Llévale algo Que esa mujer Todos los días Te espere con amor Hay mujeres Que ni siquiera Quieren que sea la hora Porque no quieren Verlo a los maridos Porque solo llegan Es a quejarse Y a pedir ropa A pedir comida Si usted se ríe Y se goza Pero aquí le está Hablando el Señor Y duro Amén Porque hay hombres Que a veces Solo esperan El día de la madre Para dar una rosa A la mujer Llévale cuando tú quieras Y una Y si se la llevan Ya esa flor Que le ha caído Todo el sol Es tu esposa Tú eres la imagen De Cristo Y lo mejor Tiene que ser para ella Atiéndela Sé amable Sé cariñoso Sé atento Con ella No seas áspero No seas todo gruñón No seas mal genio Amén No Es tu esposa Es tu compañera Es el que está contigo Ahí En las buenas Y en las malas Represéntalo A Cristo Verdaderamente Honrala En todo el sentido De la palabra Tesalonicenses 4 Primera Tesalonicenses 4 Primera Tesalonicenses 4 Si está aprendiendo En esta noche Mujeres Mañana esperen Rosas Chocolates Mañana esperen De todo Porque estos hombres Van a cambiar Ya Hoy día Salen transformados De aquí Amén ¿Qué dice la palabra El Señor Del 3 Pues la voluntad De Dios De Dios Es vuestra santificación Que os apartéis De qué De fornicación El 4 Que cada uno De vosotros Sepa tener Su propia esposa ¿En qué? En santidad Y honor No en pasión De concupiscencia Como los gentiles Como los gentiles Que no conocen A Dios Primer punto En santidad Escúchame Escúchame Tu esposa No es el triángulo De las bermudas Ni la pirámide Egipto En santidad Amén En santidad Y en honor No salgas Yo he escuchado Muchos hombres Que salen A desacreditar A las mujeres Yo en esa parte Siempre le he hablado Con mi esposo Si hay algo Que yo hago mal Si hay algo Que no está correcto Dímelo a mí Porque yo soy La que tengo Que cambiar ¿Sí? Pero hay hombres Que salen A denigrar A las esposas Por fuera Hablar mal De las esposas Por fuera Hablan mal De sus esposas A las madres Hablan mal De sus esposas A la familia Hablan mal De sus esposas A las suegras ¿Usted se ha escuchado Eso? Que los tracos Tapos sucios Se lavan en casa En santidad Y honor No en pasión De concupiscencia ¿Sabe lo que es La concupiscencia? Es el Es el deseo Sexual Desordenado Respétela Respétense Dice No como los gentiles No como en el mundo Cuando estabas Perdido Sin Dios Y sin esperanza Y hacía de tu mujer Un cuñapo Ya aquí no Se acabó ¿Sí? Ya va a haber Un congreso De matrimonio Ya va a haber Ya va a haber Para enseñarles A ustedes Que la intimidad Sexual en el matrimonio No es un aburrimiento No es un aburrimiento Ni es algo monótono Una cosa es que usted Ya no practique Las pasiones Desordenadas Que se hacían En el mundo ¿Ok? Y otra cosa es que usted Disfrute Su relación Íntima Con su pareja En una forma Natural Sana Y honrada No hable mal De su esposa En todo lugar Donde te paras Hablar Porque Si Queda en vergüenza Ella Pero peor Quedas tú Tú quedas más En vergüenza Que ella Porque si Vas a hablar mal De ella Lo primero Que van a decir Tú eres el único Gil Que la aguanta Si Nunca salga A hablar mal De su esposa Ni de su familia Por otro lado A nadie le interesa Nadie la va a cambiar Nadie va a cambiar Su sistema En su casa Hablen Entre familia Conversen Entre familia Y cambien Si Estamos aquí Si entendió Si comprendió Si comprendió Y sobre todo Sujétese Y sométase También a su esposa ¿Cómo es eso? Te me fuiste Desde el contexto No No me fui De contexto La Biblia dice En el libro De Efesios 5.21 Sométanse Por amor a Dios Los unos A los otros Porque a veces Quizás tu esposa Tiene la razón Y tú estás equivocado A veces Él tiene la razón Y nosotros Estamos equivocados Y por amor a Dios Nos sometemos Si Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Amén Me prestan Mi teléfono Un ratito Me prestan Mi teléfono Sigue Póngase de pie Póngase de pie